Ruta 2024. Arrancamos esta Ruta 2024. Este miércoles, Claudia Shein, virtual ganadora de la Presidencia de la República, presidió el encuentro con mujeres. Con Claudia llegamos todas. Carlos Navarro, tú nos tienes todos los detalles. Muy buenas tardes, Carlos. Adelante. Me parece que estamos teniendo un problema con la comunicación de mi compañero Carlos Navarro. Y es que justamente este martes la doctora Claudia Sheinbaum está justamente ahí en esta reunión con todas las mujeres que la acompañaron durante todo este proceso de campaña y también que han sido las encargadas de recoger las peticiones, pero sobre todo las inquietudes, las problemáticas de las mujeres para hacer un plan muy robusto de atención a este grupo social. Ahí lo tenemos, Carlos Navarro. Nos escuchas. Adelante. Buenas tardes, Blanca. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y nos encontramos en el claustro de Sor Juana, donde hace unos momentos la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum recibió el respaldo de cientos de mujeres. Acompañada de históricas luchadoras sociales como Ifigenia Martínez, Elena Poniatowska o Marta Lamas, la virtual presidenta electa aseguró que van a seguir reivindicando el papel de las mujeres en la historia de México. Así lo dijo. Nos tocará en los próximos seis años seguir reivindicando a las mujeres de nuestra historia, a las mujeres de hoy y para abrirle camino a las mujeres del mañana. Comentarte, Blanca, que Claudia Sheinbaum refrendó las propuestas que planteó en la campaña. ¿Cuáles fueron esas propuestas? El Sistema Nacional de Cuidados y el apoyo económico para mujeres de 60 a 64 años de edad. En este evento, la ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, entregó el bastón de mando de las mujeres y le planteó que hay una agenda feminista pendiente. Escuchemos. La agenda feminista pendiente cómo garantizar una vida libre de violencia para todas las niñas y mujeres, la educación gratuita para todas nuestras niñas y adolescentes, un sistema nacional de cuidados, derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos, igualdad salarial, igualdad de oportunidades económicas. En este evento, también distintas organizaciones civiles de mujeres le entregaron un decálogo que forma parte también de las propuestas que planteó durante la campaña Claudia Sheinbaum. Por último, comentarte, Blanca, que nada más fue el único evento público de hoy. En el resto del día, Claudia Sheinbaum estará en su casa de transición llevando a cabo reuniones privadas y recordemos en un par de días para ser precisos el jueves va a presentar a otros seis elementos de su próximo gabinete. Así las cosas con Claudia Sheinbaum Blanca. Ahí lo tenemos, Carlos Navarro. Gracias por el reporte. Pendientes. Buen día. Gracias.